Cuidado local es la estrategia que tiene la Secretaría de Gobierno y las 20 alcaldías locales para fortalecer el sistema de cuidado de Bogotá. Yo ahorita me dedico a cuidar a mi mamá porque yo antes estaba trabajando como vendedora ambulante, que uno cuidando a una persona que está prácticamente impedida de cierta forma porque ella no habla. Hay veces esos momentos me estresan a mí demasiado. Es la primera vez donde tú no vas a decir como qué hay para el niño, qué hay para la niña, qué hay para la persona con discapacidad o qué hay para mi papá. Es la primera vez en la que se piensa como qué hay para usted como mujer cuidadora. Cuando yo vengo acá, que como aquí he estado en gimnasia, he estado en bailes, en actividades que por ejemplo hasta juegos, yo misma me he dado cuenta que he cambiado hasta en el genio porque yo también me mantenía hasta de mal genio. Yo asisto al servicio de emprendimiento. Mi meta es pues tener mi negocio. Si estamos en un curso, pues nos dan el servicio de cuidar al niño, ¿sí? Aprender como a desprenderse un poquito de los niños, a soltarlos. Y también pues la lavandería. La lavandería, mientras uno está en el curso, uno está en la de las fotos. Quiero aprender más, todavía más, todavía más. Que hayan más cursos más avanzados y aprender más. Para así crecer. Ya me queda tiempo para mí. Y de eso le llamo yo un lugar de respiro. ¡Gracias!